¿Qué se siente en estos tres puntos? Ganarle a su clásico rival. Gracias, sí, la verdad es muy lindo ganar un clásico. Creo que fue sufrido, como son todos los clásicos en el último tiempo. Entonces, por eso es un saborcito extra de felicidad, de satisfacción, porque uno trabaja y se prepara toda la semana, y la verdad, todo el año para ganar este tipo de partidos, que son, la verdad, que te ayudan a definir un torneo. Tal cual, como decís, quizás en una tercera fecha ustedes llegaban con puntaje perfecto, igualados con Bolívar también, ahora tres puntos más. ¿Crees que significa un pasito más arriba, pese a que estamos en una tercera fecha y que falta mucho todavía? Tal cual, o sea, hay que mantener el ritmo, pero esto es un golpe anímico importante. Al comienzo uno tiene que intentar aprovechar todos los puntos posibles, porque después uno se arrepiente y se quiere matar cuando un partido que era tuyo, era accesible, no conseguiste los tres puntos, ¿no? No digo que este sea el caso, porque fue muy duro, pero siempre es lindo e importante ganar un clásico. Como lo decía yo, puntaje perfecto con el que llegaban tercera victoria consecutiva también. Nuevo técnico, por así decirlo, en lo que fue el arranque de esta Liga Tigo. ¿Cómo se sienten como equipo hasta el momento? Bien, bien, pero sin duda sabemos que tenemos que mejorar. En la Copa Libertadores el nivel es otro, la intensidad es otra, entonces sabemos que aquí en La Paz tenemos que hacernos fuerte y sacar la diferencia, pero también estamos intentando tener una idea de juego para jugar de visitante y sabemos que nos vamos a encontrar con rivales muy difíciles y tenemos que estar a la altura. Vos decías, directamente trabajan prácticamente todo el año para lo que van a hacer estos clásicos. Tienen torneo internacional, también Copa Libertadores, más que importante se vienen preparando y me imagino que esta victoria anímicamente también sube bastante. Sí, muchísimo, muchísimo. El grupo creo que gana esa confianza, cada jugador tiene el respaldo del otro y creo que eso se demostró hoy día, hasta la última pelota, calambres, dolores de rodillas, aprovecho para desearle a Diego lo mejor, que no sea nada grave. Y bueno, todos en general, creo que dejamos la vida ahí adentro, pese al frío, pese al cansancio, queríamos de verdad llevarnos a este clásico. Creo que es lo más importante también, el hincha lo hizo sentir. Billy, no puedo dejar de preguntarte, sé que estás enfocado en el partido y en lo que se viene más adelante, se hablan muchas cosas quizás de un futuro para vos, cómo te sentís acá y no sé si podés hablar un poquito sobre eso. Aquí me siento muy feliz, eso no es secreto y todo el mundo lo sabe. Lo considero mi casa al tigre por todo lo que estoy viviendo, lo que he vivido desde el año pasado. Y te soy sincero, te soy sincero, no sé nada. No sé nada porque le dije que no me comenten nada, estaba totalmente enfocado en el clásico y bueno, veremos qué pasa mañana, pero sé que lo que pase va a ser lo mejor para mi carrera. Perfecto, Billy, muchísimas gracias, un gusto por tenerte acá con nosotros y felicidades nuevamente por la victoria. Gracias, gracias a ustedes, saludos a todos ahí, los que nos están viendo, a los que están ahí afuera también. Bueno, la verdad que felicitarlos también por su trabajo y bueno, vamos a seguir esforzándonos para que la imagen del fútbol boliviano sea cada vez mejor. Eagle Sports.